Lo más importante son las canciones en toda la no digo en el negocio pero es la melodía es la canción es la melodía, que bueno, me encanta lo que decís porque da para hablar toda la vida es un negocio de canciones, me vienen diciendo hace 30 años que lo digas vos está bueno, es un negocio de canciones si pero me lo vienen diciendo como te lo dicen las secretarias de empresas y con el tiempo digo, es un negocio de canciones y nosotros, nuestra generación que en la contemporaneidad nos cuesta encontrar canciones si todas estas canciones van a quedar alguna una bola infernal de canciones no me quedan ninguna me quedan tipo me quedan temas del mató me van quedando canciones alguna canción de testemunio puede quedar canté con él y digamos hay canciones que me han quedado Pablo Daca las generaciones hay miles de canciones o sea si algo hay ahora son bandas y canciones de todos los géneros de la Argentina hay infinitas nunca hubo tantas bandas y tantas canciones y diferentes ramas desde el rock pesado alternativo rock freaky rock alternativo crudo neofusión fusión folclórica fusión psicodélica bla bla tango de esto del otro hay mucho sí son más que las canciones son melodías sí 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 sí